La lucha por el poder en Colombia presentó desde siempre un núcleo signado por la violencia, lo que generó dinámicas sociales muy particulares en el país. La desigual repartición de la tierra y la falta de espacios para participación política hicieron que la sublevación armada se justificara a sí misma, considerándose el único método para poder transformar la sociedad. Quienes creen en la lucha armada están convencidos de que solo por la fuerza se pueden evitar ciertos abusos, a la vez que pueden conquistarse derechos que consideran naturalmente legítimos. Esto dio origen a un método muy cuestionado de resistencia. Un método que en los años siguientes se vio influenciado por la irrupción del narcotráfico, la presencia de nuevos actores políticos, el auge de la Guerra Fría y la guerra contra el terrorismo. Un caldo de cultivo que arrojó como resultado el conflicto interno más antiguo del hemisferio occidental. Las cifras lo dicen todo. Más de 260 mil muertes, decenas de miles de desaparecidos, casi siete millones de desplazados, violaciones, secuestros e incontables tragedias. ¿Pero cómo empezó todo? ¿Quiénes son los protagonistas de este conflicto? Sobre eso indagaremos en este recorrido histórico repleto de sangre inocente derramada. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Adriana Chilito. Si les gusta este contenido se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como arroba la Chilito. Gracias por ver y comenzamos. Gracias por ver el video. Juan Roa Sierra se arrojó al encuentro del hombre que acababa de salir de su oficina y le disparó cuatro veces. La víctima trató de buscar apoyo sobre la pared. Su sombrero rodó de su cabeza y su cuerpo se desplomó sobre el pavimento. La acera pronto se llenó de curiosos. El hombre fue trasladado y operado por diez galenos en la clínica central. Pero su vida no pudo ser salvada. A la 1 y 55 de la tarde de aquel 9 de abril de 1948, el doctor informaba que el más fuerte de los líderes liberales de aquel momento, el brillante abogado y fogoso político que encarnaba la esperanza del pueblo, había muerto. Se trataba ni más ni menos que de Jorge Eliezer Gaitán. Las emisoras y los indignados transeúntes esparcieron a grito la noticia. El barrio La Perseverancia se volcó al centro de la ciudad. Bajaban con machetes, con palas, con asadones. En un abrir y cerrar de ojos, los tranvías estuvieron volcados e incendiados. La policía intentó proteger a Roa Sierra, escondiéndolo en una droguería. Pero la turba terminó linchándolo luego de que un líder gaitanista le asestara unas cuantas puñaladas con un estilógrafo. Pero la turba no quedó conforme con aquello. Las masas querían una venganza más fuerte, más concreta. Por eso avanzaron hacia el Capitolio pidiendo la cabeza del mismísimo presidente. El cuerpo del asesino fue dejado frente al palacio, en señal de intimidación. Unas cuantas piedras remarcaron el mensaje. Entonces llegaron las órdenes de acabar con los disturbios. El ejército comenzó a disparar mientras la gente emprendía contra edificios del gobierno y de la iglesia. No faltaron grupos que se dedicaron a saquear y embriagarse. No faltó fuerza policial aplicada en desmesura. La situación sin prisa pero sin pausa se fue de las manos. Muchos que habían caído borrachos, inconscientes, fueron tomados por muertos y llevados a fosas comunes. El gobierno conservador intentó bajar la tensión nombrando seis ministros liberales. Pero aquello tampoco calmó a la bestia. La consecuencia directa de la muerte de Gaitán será el Bogotazo, que radicalizaría la lucha bipartidista y fomentaría la creación de guerrillas liberales, acción que a su vez serviría a los conservadores para satanizar a la oposición. Todo empeoraría. Sí, pero las cosas habían comenzado mucho antes. El bipartidismo conservador liberal es el sistema partidista predominante en Colombia desde mediados del siglo XIX. En 1846, José Eusebio Caro y Mariano Ospina Rodríguez redactaron los fundamentos doctrinarios del Partido Conservador. El mismo año, Ezequiel Rojas elaboró las bases programáticas del Partido Liberal. El primero se caracterizaba por tener una agenda continuista del sistema social y político que protegía los intereses de la clase adinerada, mientras que el segundo se presentaba como una alternativa reformadora y en defensa de los intereses de comerciantes y grupos menos favorecidos. Conservadores y liberales resultaron ganadores en todas las elecciones desde 1853 y durante todo el siglo XX. La lucha entre ambas fuerzas se evidenció a través de 54 guerras civiles, 14 de conservadores contra liberales, 2 de liberales contra conservadores y 38 de liberales contra liberales. El enfrentamiento terminó desencadenando en lo que sería conocido como el periodo de la violencia. Pero no nos apresuremos. Para entender cómo funciona este engranaje regado de vidas humanas, necesitamos ir con lentitud, esquivando las balas de un lado y de otro. La hegemonía conservadora fue el periodo en el que el Partido Conservador se mantuvo en el poder de forma continua durante 44 años. Se inició en 1886 cuando José María Campo Serrano asumió la presidencia de la República de Colombia en nombre de la Regeneración, bajo la cual se promulgó la Constitución de 1886, de corte centralista y conservadora. Entre 1899 y 1902 se desarrolló en Colombia la Guerra de los Mil Días, un conflicto armado entre liberales y conservadores. La victoria fue obtenida por el bando conservador. En 1903, luego de varias rebeliones, el Departamento de Panamá proclamó su independencia con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. En 1928, el ejército disparó contra trabajadores que protestaban en lo que se conoció como la Masacre de las Bananeras. Para algunos autores, por esta época empezaron a aparecer en Colombia unos personajes singulares que dividirían las aguas entre quienes los admirarían y quienes los repudiarían, los famosos bandoleros. La mayoría de los bandoleros eran campesinos que, al ser víctimas de la violencia, habían decidido tomar armas para autodefenderse. Muchos de ellos habían pasado su infancia viendo a sus familias ser atropelladas por las fuerzas del gobierno conservador, por lo que, al ser más grandes, habían decidido vengar estas injusticias con acciones específicas. Otros bandoleros eran expolicías o exsoldados que se adherirían a los paramilitares. Tal es el caso de los chulabitas o los pájaros. A ellos les dedicamos un informe especial. Justamente van a poder encontrarlo en la cajita de descripción. Continuemos. Los bandoleros representaban al principio el estereotipo de Robin Hood. Robaban a grandes hacendados para repartir el botín no solo entre sus bandas, sino también entre los campesinos menos favorecidos. Esto hizo que, de modo inmediato, gozaran de gran popularidad y, rápido, entre campesinos, empezaron a unirse a sus bandas, tomándolos como referentes de lucha. Sin embargo, tantos otros siempre los vieron como simples delincuentes. Quienes consideraban que los bandoleros no eran más que criminales, alegaban que su modus operandi era idéntico a los de la guerra de guerrillas. A veces asaltaban pueblos con el único propósito de causar terror, de mostrar autoridad, fuerza y robar armas. Los bandoleros causaban graves bajas a la policía o al Ejército Nacional y, del mismo modo, al tener poca experiencia en combate, en ocasiones recibían grandes azotes. A su vez, cobraban fuertes extorsiones a grandes hacendados a cambio de no asaltar y destrozar sus fincas, despertando admiración y odio por partes iguales. Los bandoleros surcaron las tierras colombianas, dejando tras de sí una obra de misterio, muchas leyendas y más de un rumor. Poco es lo que se sabe de ellos, pero mucho lo que se cuenta. Si el tema les interesa, en mi canal pueden hallar varias de sus historias. Ahora retomemos nuestra cronología de la guerrilla donde la habíamos dejado. Luego de la hegemonía conservadora en 1930, fue elegido presidente liberal Enrique Olaya Herrera y en 1932 se desató la guerra colombo-peruana. Para enfrentar al enemigo exterior, el gobierno de Olaya recibió el apoyo del jefe de la oposición conservadora. Tras el final de la guerra, en las elecciones presidenciales de 1934, Alfonso López Pumarejo fue nombrado presidente. En sus años al mando organizó el sindicalismo en el país y consagró el derecho a la huelga. También promovió el desarrollo de la Universidad Nacional y por primera vez la mujer colombiana fue considerada ciudadana, aunque no obtuvo el derecho a votar. También durante la presidencia de López se instituyó la libertad de culto y conciencia y la protección de la maternidad. La intención de López de instaurar leyes que revisionaran el tema de la tierra despertó una férrea oposición del Partido Conservador, así como de la Iglesia Católica, terratenientes y militares. Colombia se declaró neutral con respecto a la Segunda Guerra Mundial, aunque luego, durante el segundo mandato de López Pumarejo, el país le declaró la guerra al bando del eje. Algunos liberales insistían en que Laureano Gómez, jefe máximo del conservatismo, era admirador de Adolf Hitler. Cuando fue el turno de gobernar del liberal Eduardo Santos, sucedió la masacre de Gachetá. Los detalles del suceso han sido motivo de controversia, pero la versión oficial arrojó un salto de nueve muertos y 17 heridos, todos afines al Partido Conservador colombiano. Luego fue el turno de Alberto Lleras Camargo y más tarde el de Luis Mariano Ospina Pérez, que fue quien enfrentó de modo más directo las consecuencias del asesinato de Elías el Gaitán. Asesinato con el que empezó este relato. ¿Y cuáles fueron esas consecuencias? El tristemente célebre Bogotazo, como ya mencionamos. A inicios del siglo XX, los enfrentamientos entre liberales y conservadores estaban a la orden del día. La Segunda Guerra Mundial había traído consigo una crisis económica punzante que había dejado un contexto social ideal para que la radicalización de los movimientos políticos se acentuaran más y más. Comenzaba la época conocida como la violencia. El asesinato de Gaitán propició una ola de muertes en la ciudad de Bogotá, conocida como el Bogotazo, que pronto se extendió al resto del país. Se produjeron incendios a edificios públicos, destrucción de archivos, asesinatos a funcionarios, asaltos a comercios y tomas de cárceles. A su vez, se formaron gobiernos revolucionarios. En este periodo, varios personajes y grupos de ambos bandos se enfrentaron. El conflicto causó entre 113.000 y 300.000 muertos y la migración forzosa de más de dos millones de personas. ¿Se calmaron las cosas luego de esto? Claro que no. Lejos de tranquilizarse, las aguas turbias se preparaban para arremeter con fuerza duplicada. Era el anuncio de una nueva fase del conflicto bipartidista. El Partido Conservador utilizó el descontento social para alzarse nuevamente y, encabezado por Laureano Gómez, continuó y profundizó una política orientada hacia una verdadera guerra de exterminio contra sus contradictores políticos. El mismo día de las elecciones, más de 500 guerrilleros liberales asaltaron San Vicente de Chucurí. También se armó la guerrilla de Gerardo Loaiza en el Tolima. Las guerrillas liberales y grupos de autodefensas comunistas se aliaron para combatir juntas al gobierno. Después se separarían. El fracaso de las políticas oficiales, su impotencia para aplastar la subversión y sus acciones y actitudes cercanas al fascismo hicieron que Laureano Gómez perdiera buena parte del apoyo que tenía. En junio de 1953, el Ejército Nacional, secundado por la clase política tradicional, le propinaría la estocada final. Un golpe de Estado que terminaría de oscurecer el ya ensombrecido panorama. El 13 de junio de 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla tomó el poder y estableció un gobierno militar avalado por el Ejército. Se puso término a la primera etapa de la violencia, al llegarse a una tregua con las guerrillas liberales. ¿Hubo paz entonces? La respuesta es otra vez la misma. Claro que no. La represión dictatorial incluyó la censura de prensa y el bloqueo a toda forma de oposición, así como la persecución al protestantismo. Si hubo, sin embargo, un pacto político entre liberales y conservadores para sacar del poder a Pinilla, el Frente Nacional. Dicho acuerdo estuvo vigente entre 1958 y 1974. Las principales características de este periodo fueron la alternancia bipartidista de la presidencia durante cuatro periodos de gobierno. Si bien este pacto significaba un paso positivo hacia el diálogo, poseía un elemento que puso a muchos mal humor. Incluía únicamente a los dos partidos tradicionales. Razón por la cual se originó el surgimiento de movimientos opositores, el Movimiento Revolucionario Liberal, el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario y Alianza Nacional Popular. Pero antes de avanzar en este último tramo surge una pregunta. ¿Qué pasó en ese tiempo con los bandoleros? Durante los gobiernos de Rojas Pinilla, Alberto Lleras Camargo y Guillermo León Valencia, todo aquel que no se hubiera sometido a la desmovilización, se consideraba bandolero y criminal común. Con este pretexto, se encabezaron fuertes operativos militares para dar con su captura o para darlos de baja. Las calles fueron empapeladas con afiches en los que se ofrecían cuantiosas recompensas por sus cabezas. Con tantos ojos puestos sobre ellos y con tantos recursos movidos para darles casa, la mayoría de los bandoleros resultaron abatidos. Uno de los últimos bandoleros sobrevivientes se llamaba Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo. Para él las cosas, en lugar de terminar, recién comenzaban. Justamente, de alias Tiro Fijo tenemos un video y van a poder encontrar el link en la cajita de descripción. Hacia 1964, un grupo de campesinos, comunistas y bandoleros se habían concentrado en una zona de la cordillera, en el centro del país. El lugar se llama Marquetalia, en el departamento del Tolima. Las zonas de guerrilla eran representadas como zonas de dominio de la libertad. En Marquetalia habían constituido una suerte de república independiente, conformada por unos 50 hombres que habían peleado durante la violencia. Una banda que tenía un razonable poder militar y político. A la cabeza de este grupo estaba Manuel Marulanda Vélez, un combatiente formado en las guerrillas liberales. A mediados de 1964, las fuerzas del gobierno atacaron Marquetalia con centenares de hombres, forzando la huida de los campesinos armados. Ese es generalmente considerado el origen de la más grande guerrilla de Colombia. Tras ser derrotado y ver dispersados a los suyos, Marulanda terminaría fundando el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Pero las FARC no fueron solo un producto de la historia colombiana, sino también de lo que ocurría en el mundo. Surgen en el marco de las luchas de liberación latinoamericanas alimentadas por la tensión generada por la Guerra Fría. Y no son las únicas organizaciones guerrilleras de corte comunista que nacen a partir de esa época. Entre las guerrillas más notorias de la segunda mitad del siglo XX se encuentra el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el Ejército Popular de Liberación y el Movimiento 19 de Abril o M19. Cada uno de estos movimientos nació en situaciones históricas y regionales particulares y adoptaron idearios políticos diferenciados y formas particulares de operar. Recién a principios del 80, las FARC decidieron que tendrían un objetivo explícito, la toma del poder. A finales de esa década, el surgimiento de grupos paramilitares de derecha, alentados por sectores de las Fuerzas Armadas y algunos terratenientes, empresarios y políticos, profundizaron la violencia del enfrentamiento. Por esta misma época, comienza a tener más y más influencia el narcotráfico en el conflicto armado colombiano, del que progresivamente se irían sirviendo tanto los grupos paramilitares como la propia guerrilla. Entre 1974 y 1990, la historia de Colombia se encontró marcada por varias reformas constitucionales que, a pesar de presentar algunos avances, mantendrían serias deficiencias sociales y de distribución. Hacia el año 2000, Estados Unidos comenzaría a proveer asistencia técnica y económica en la lucha contra insurgente y antidrogas en el marco del Plan Colombia, inyectando en 15 años unos 10 mil millones de dólares en el país, dinero con el cual las fuerzas militares y la policía fueron modernizadas. Al mismo tiempo, las FARC alcanzaron su mayor capacidad militar, con unos 20 mil hombres en armas. El exterminio del partido de izquierda Unión Patriótica, acusado de vínculos con las FARC, convenció a muchos guerrilleros de la inutilidad de las vías democráticas, enfermas hasta la médula de corrupción. El camino de ese momento hasta nuestros días es triste y está repleto de muertes. Los años siguientes registran una sucesión de hechos dramáticos, la mayoría de ellos violatorios de los derechos humanos. Secuestros y masacres se volvieron algo de todos los días. Los acuerdos de paz llegarían muy tarde. Pero esa ya es otra historia. A pesar de sus riquezas naturales, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, el tercero después de Haití y Honduras en el continente americano. El origen de las guerrillas contemporáneas en Colombia se atribuye, entre otros aspectos, a la exclusión socioeconómica y a la falta de espacios para la libre participación política. Entre los sectores excluidos se destacan el ámbito universitario e intelectual, la población campesina e indígena. Para muchos, lo que sucede en Colombia se explica fácil. Es el resultado de una abrumadora brecha social entre una élite política y unos grupos minoritarios que no han contado con el mismo acceso a los derechos de propiedad ni a los servicios de Estado. Son muchos los que, teniendo en cuenta todo esto, se preguntan. ¿Superó Colombia sus males? La paz solo puede conseguirse con igualdad de oportunidades, sin concentración de la riqueza, sin injusticia social, sin intolerancia, sin corrupción, sin violencia. ¿Hay entonces paz hoy en Colombia? No. Como toda cultura y particularidad social, estamos en movimiento. Colombia no está en paz y el mundo tampoco lo está. Pero Colombia es de esos casos donde la población civil quedó atrapada en un conflicto armado. En Colombia la guerra encontró cómo perpetuarse a sí misma, generando un lucrativo negocio bélico que se mantiene vivo en un círculo vicioso, influenciado y subvencionado por el narcotráfico. Por lo pronto, saber nuestra historia nos prepara para nuestro futuro. Pero ese video todavía no se grabó. Esa historia está por escribirse. A ustedes, gracias por compartir estos minutos conmigo. Si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Y de esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También recuerden enviarme sus comentarios, sugerencias, qué les pareció este video. No lo olviden, escribanme sus mensajes. También lo pueden hacer a través de mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como arroba la chilito. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Bye. Bye.